La gente está en el crecimiento Un bolsita roja Ayer estaba buscando ahí Corjito Escuatón, el señor que se ha conocido Ahí, tiene un beso tuyo Un beso, un piquito por ahí Ahí está, ahí está Ay, Corjito tiene un beso De cada una de ustedes Es un romántico, vea, ahí está Un piquito, chicas Para Corjito Dale, dale un piquito Corjito que no pasa nada Si morías de ganas ¿Por qué te haces el difícil ahora? Acá mi compañero Trinkel no viene Ya me dieron ayer Todavía no recuerdo Ahí está Carlos Maso Todo bien, chicas Después las invito a bailar Quédense por acá que vamos a ir a bailar después Ahí está Ahí está Vamos a ir a bailar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chicas Chicas, después vamos a bailar Chicas, después vamos a bailar Chicas, vamos a bailar Chicas, estamos todos, eh Bellísimo ¿Dónde está el presidente del cerro? Que andaba por ahí también Gerardo Rippold ¿Dónde está Gerardo Rippold? Después Gerardo Rippold Vamos a bailar Ahí está, ahí está Señor de Barbita también Chicas Chicas, ahí está Ahí viene el presidente del cerro Ahí está Ahí está ántalega Rippold ¿Por qué? ¿Por qué? Teビatrón hoch